Hola amigos de Nuestras Noticias, hoy nos encontramos desde la Catedral de Neiva, hoy damos inicio a Miércoles de Ceniza, para eso nos acompaña hoy el sacerdote Jerónimo Peñalosa, quien nos va a comentar lo que significa y cómo debemos vivir este tiempo de reflexión. Padre, buenos días y bienvenido. Buenos días, buenos días a todos los que participan de este medio de comunicación. Sí, Miércoles de Ceniza es un día especial porque significa, digamos, como una ruptura en el tiempo ordinario y con un signo externo que es la ceniza, los católicos representamos que nos reconocemos débiles, frágiles y por tanto necesitados de conversión. Y es el inicio de este tiempo de cuaresma, 40 días de preparación para la celebración de la Pascua. No se puede desligar Miércoles de Ceniza a celebración de la Pascua. Empieza hoy un tiempo de preparación, de purificación, de ayuno, oración, penitencia y sobre todo para vivir la misericordia, la caridad, para con el hermano más necesitado, para así prepararnos a la celebración de la Pascua, que es la fiesta central de nuestra vida de iglesia. Perfecto, Padre. Durante la homilía hablaba de que el símbolo de la cruz también iba acompañado de la palabra. ¿Cuál sería como ese mensaje también para invitar a todos nuestros seguidores para que vivan este tiempo reflectivo? Evidentemente, no es ponerse la ceniza por ponerse la ceniza. No es una cuestión mágica o supersticiosa de que, ¿qué pasa si no me pongo la ceniza? Pues no pasa nada. Como igual no puede pasar nada si te pones la ceniza, ¿no es cierto? Entonces es un signo externo que debe moverme internamente. Y entonces la cruz, por supuesto, debe ir acompañada de un acto litúrgico, de la escucha de la palabra, de la comunión. Y en estos días que siguen de la confesión, que es lo que manifiesta, digamos, el proceso de conversión. Entonces, no corramos solo a que nos pongan la cruz, sino saquemos el tiempito para la oración, para la participación comunitaria en un acto litúrgico, que es el que acompaña el rito externo de la ceniza. Nos sentimos para que sigan muy conectados con nuestras noticias. Hasta una próxima.